Los dejo en primer lugar con la compañera Alicia Lira. Ella es presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y del Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas. Ha participado como observadora de los derechos humanos en Colombia y Palestina y durante este año, en septiembre, por parte de la Unión Dominicana de Periodistas por la Paz, recibió el Premio por la Paz 2017 como un reconocimiento a sus extraordinarios aportes a la paz y al respeto a los derechos humanos. Los dejo con la compañera Alicia. Buenas tardes, gracias por la presencia. Primero quería hacer una reseña referente. ¿Quiénes más que nosotros los chilenos supimos y vivimos en carne propia que no los dejaron ni los permitieron mantener lo que era la autodeterminación de los pueblos, los derechos que tenemos los pueblos en todas partes del mundo? Que se ve interrumpido con el golpe cívico-militar, con el bombardeo a la moneda. Bueno, y después, con todo lo que ustedes saben o todos los que ustedes han escuchado o leído en el terrorismo ha estado de conocer el exilio, la tortura, la prisión, la relegación a los lugares más recóndidos de nuestro país, la desaparición forzada como las ejecuciones. Por lo cual, por los momentos que estamos viviendo hoy día, no solamente los familiares y las víctimas, sino que esta sociedad, en una forma tan brutal, se nos ha impuesto más impunidad, es que voy a hablar más de lo de ahora. El problema es que las agrupaciones de familiares, las víctimas sobrevivientes de tortura, de prisión, han dado una larga lucha en este país por la verdad y la justicia, pero más allá también que tenga que ver con la situación personal de uno, sino que uno aprende después que es un trabajo colectivo, de sociedad, y que no queremos dejarle a las futuras generaciones un manto de impunidad, un manto de olvido, que ahí se termina la paz. Hoy día pensamos, cuando hemos sido luchadores por la paz, no hay pueblo que luche por un estatus mejor, por la unión de los pueblos latinoamericanos, o cualquier país con sus gobiernos progresistas o de izquierda, buscamos la paz en la forma de que la sociedad de ese país, el pueblo de ese país, sea feliz, los derechos que tiene, las reivindicaciones que se han ganado, y por lo tanto hoy día vemos en nuestro país que se ha interrumpido en forma violenta. No es porque haya justicia en este país o no haya impunidad. Hay impunidad, hay muchos casos amistiados, en casos de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos, que no hay justicia, pero en este transcurso que han hecho los familiares, específicamente nuestra agrupación, que el 2010 presentó 1.500 querellas por hombres y mujeres, niños, jóvenes, que nunca nadie había presentado querellas. Ni el Estado, ni organizaciones. Entonces, cuando planteamos esto, nos duele mucho más porque si hoy día hay más de 1.500 procesos abiertos en el Poder Judicial, es por la lucha de los familiares, de las víctimas y de los abogados de derechos humanos. No hay otra explicación. Entonces, cuando se nos violenta en esta forma, hay que recordar que se mantiene la ley de amnistía, se mantenía la prescripción, y cuando el Estado chileno, en el 2006, fue condenado por tener estas leyes aprobiosas, como la ley anteterrorista, la ley de amnistía, por denegación de justicia, es que los jueces cambian y no aplican la amnistía de esa fecha, pero hay un señor, que es el señor Hugo Dolmes, que pilló esta chiquiñuela de aplicar la media prescripción. Es más violento porque estamos aplicando la media prescripción a crímenes que no están dando las condenas sobre crímenes lesa humanidad, sino que las condenas que han dado durante todos estos años son condenas por crímenes comunes. Y así hemos sido pacientes. Y así, bueno, hemos dado la pelea en la calle con los abogados nuestros. Hay jueces que han tomado rumbo a reivindicar la complicidad que tuvo por 17 años el Poder Judicial, cómplice de la dictadura. Entonces, para nosotros es violento. Cuando hemos sido... ¿Por qué la agrupación es parte del Observatorio del Sierra de la Escuela de América? Porque la doctrina de seguridad viene de ahí. La forma de implementar las peores torturas viene de ahí. Sin embargo, los gobiernos chilenos permanentemente mandan militares a adoctrinarse y a ver a su propio pueblo como el enemigo interno. Por ejemplo, en Chile hay más de 5.000 en el transcurso de los años soldados que han tenido el estrenamiento en la Escuela de los Asesinos, que decimos nosotros, porque realmente ahí lo que forman son militares asesinos. Es la forma de la instrucción de sacar la verdad, de torturar, de hacer desaparecer. En el 2017, Chile envió 229 estudiantes a la Escuela de la América. Cuando nosotros hemos salido afuera del país, los americanos, no voy a decirlo en americano, porque los americanos son nosotros, los estadounidenses, se ufanan y muestran el ejemplo que tienen. Colombia y Chile los ponen como, como dijera, como orgullo. Bueno, ¿cómo van a mandar ustedes soldados? Pero mira Colombia y Chile. Chile tan bien mirado, tan pro yanqui, tan... Entonces eso lleva a que nosotros reiteradamente hemos exigido, hemos pedido entrevistas y nos lo entregan la cantidad de cien. En la Escuela de la América, cuando ustedes habrán leído, cuando se encontraron los documentos los manuales que apoyaban en la tortura, los pagos de recompensa, la delación. Y nosotros, voy a esto porque aquí es importante, ¿por qué nos violenta tanto que se indulte? ¿Por qué nos violenta tanto que se den beneficios carcelarios a estos criminales? Porque debemos recordar, uno de cada cuatro agentes de la DINA se graduó en la Escuela de Asesinos. Y entre ellos está Manuel Contreras, está muerto, felizmente tuvo una muerte bien lenta, con bolsas para pipí, bolsa para esto, bolsa de esto. Álvaro Corbalán, que es un criminal de máxima categoría, que incluso reivindica los golpes de Estado. Hace poco hizo un lanzamiento de su libro, en el hotel acá en Alameda, cerca de Vicuña Maquena, Miguel Cramnop, que es lo más, que incluso están tratando de pedirle beneficios carcelarios. Carlos Herrera Jiménez, Raúl y Tirragonoima, o la diaria Mena, que así como fue tan cobarde para asesinar, para matar y se ufanaban de ellos, no tuvo el coraje de aguantar la cárcel y se suicidó. Armando Fernando Lirio, que delató, entregó información, Estados Unidos lo protegió, y hoy día goza de impunidad total. En el mismo caso de Víctor Jara, Pedro Barriento, otro que se cambió la nacionalidad, está en Estados Unidos totalmente impune del crimen de Víctor Jara como otro. Entonces a lo que voy yo, cuando hemos luchado por todo esto, y un día salen seis criminales en libertad con beneficios carcelarios. Beneficios carcelarios los tienen los reos comunes, o indultos por sus razones humanitarias que determine la comisión que avala esto, que estudia con los peritos y entregan los informes para que le den los beneficios. Pero los criminales de la esa humanidad no tienen beneficios, y menos cuando un señor como Hugo Dolmes dice en una forma totalmente ignorante, intencionado, dice que no son beneficios, son derechos, no tienen derechos. Porque ellos fueron juzgados por crimen de la esa humanidad, a pesar que las penas no se condicen con la gravedad del delito, pero por lo menos ya está a puntapeo, como luchado que lo cierran, no lo cierran, pero estaban ahí. Sin embargo, pasan a llevar la comisión que garantiza si le dan libertad o no, la comisión no le dio la libertad, porque vieron que no tenían empatía con las víctimas, porque no hay grado de arrepentimiento. Por lo tanto, la sala penal de la Corte Suprema pasa por eso y le da a seis criminales la libertad, pero en una semana. Entonces, ¿qué es lo que hablamos? El Estatuto de Roma, que está vigente, que está ratificado por Chile, dice, la única forma que un criminal de lesa humanidad, no dice criminal, dice victimario de lesa humanidad, puede salir si le queda muy pagaño de su condena, o haber tenido desde el inicio una permanente cooperación en la investigación de los crímenes que se le investiga, o un eficaz arrepentimiento. No tienen ninguno de esos. Y tienen más agrava la falta porque ellos reivindican los crímenes cuando por primera vez en este país se le da un indulto a un criminal de esta calaña que fue a José Cardemil, lo habían indultado, pero este señor estaba escribiendo un libro que se llama Los Cuervos de Oro, donde reivindicaba los crímenes. Cuando Álvaro Corbalán reivindica, o sea, todo ello, no hay ninguno que no reivindique que ellos defendieron la patria, que mataron a los comunistas, que libraron al país del comunismo. Ellos no le ponen rostro, no tienen ni un grado de humanidad, no le ponen rostro, por ejemplo, existen nueve mujeres detenidas desaparecidas que las detuvieron, que las torturaron hasta la muerte y la hicieron desaparecer con su hijo en el vientre. De eso estamos hablando y de eso se debe entender por qué nuestra actitud de impotencia, de indignación y tenemos el derecho de irnos a la calle, hacer todas las movilizaciones que queramos. Cuando vemos que la seguridad sigue, la doctrina de seguridad sigue en este país, cuando vemos que sigue las leyes como la ley antiterrorista, ¿cómo nos violentó que en las comunidades mapuches, en la Comuna de la Araucanía, llegara el Comando Jungla antiterrorista? Que hay que recordar que el Comando Jungla no era un grupo antiterrorista en Colombia, fue para combatir a los narcotraficantes y Estados Unidos, que tiene apadrinado con más de nueve bases militares a Colombia, lo transformó para seguir a la FARC y a todo aquel dirigente que se resistía a recuperar la real democracia en Colombia. Pero aquí lo muestran como antiterroristas, en Chile no hay terrorismo, en Chile no hay terroristas, o sea, ahí se da cuenta que sigue la lógica de la dictadura, sigue con la lógica, ¿qué más claro nos quedó con la operación Huracán? Recalcado, si miran la historia, leen cómo hacían los montajes y después se da cuenta que era un montaje. Pasa eso, cómo hoy día persiguen, por ejemplo, aquellos luchadores sociales que resistieron en la dictadura, que hoy día piden la extradición, que hoy día los persiguen afuera, que no... recordando, hay compañeros que hablamos del tinaricidio al dictador, compañeros del MIR, que no pueden volver a Chile, que le decían los pitufos, porque los compañeros eran más conocidos por eso, que incluso tuvieron cadena, pena de muerte en dictadura. Y eso, los jueces siguen siendo cómplices del silencio cuando corren para extraditar al compañero Pablaza y a las relaciones exteriores, ya sea del gobierno pasado o el de esto, corren a ir a tramitar para avanzar rápido con la extradición de los compañeros, pero ¿qué ha pasado cuando la fundación Víctor Jara, nosotros como agrupación con ellos, pedimos... ¿qué están haciendo por la extradición de Barrientos, Pedro Barrientos en Estados Unidos? Nada. Entonces, hoy día lo que vemos realmente hay una... yo le puse la palabra, es personal, conspiración, porque no es al azar cuando cinco jueces se atreven a dejar en libertad de una vez a seis criminales. Cuando existe un tribunal constitucional hecho en la constitución pinochetista, que hoy día lo que se demoran los procesos en la justicia, ahora los abogados de los malos lo llevan al tribunal constitucional y ahí se alarga en el tiempo. ¿Cómo se sumó esto a la impunidad biológica? Porque es tan terrible y violento que hoy día vemos cómo los familiares han fallecido, cómo los testigos han fallecido y también los victimarios han fallecido sin ningún grado de humanidad. Por último, en forma anónima decir a los familiares de niños desaparecidos, miren, en este lugar sospecho que puede haber dejado los restos, aquí dejamos esto, pero no, no tienen ningún grado de humanidad. Entonces, en ese sentido vemos que y después viene este gobierno más abiertamente en la complicidad de indultar a un criminal. Entonces, aquí no es al azar que estos jueces de la sala penal hayan beneficiado con beneficios que no les corresponde a los criminales esa humanidad, que el tribunal constitucional esté metido en algo que no le compete y el gobierno que redondea en esta de indultar y tomar palco porque hay que recordar que día antes de la elección Andrés Charwin junto a Antonio Kass se reunieron con la fundación 11 de septiembre que son los militares fascistas, son los militares que reivindican en el golpe de Estado y que dicen que esos son presos políticos y que están presos por venganza. ¿Cómo un juez puede hacer eso de dar beneficios carcelarios cuando por donde lea, por donde escuche, nadie se ha arrepentido, nadie ha pedido perdón, aunque a nosotros no le interesa, a nosotros le interesa el objeto de verdad y justicia y por lo cual hoy día nos vemos enfrentados en una situación muy grave espero, hoy día se acordó presentar una una acusación constitucional contra los jueces, si puede salir eso sería bueno, pero sí que sepan que hay un precedente, hay un repudio, porque vuelvo a insister, este es un problema de la sociedad, ellos si creen que es un problema de las víctimas, de las viudas, de las madres, de las hermanas y de los expresos políticos o los que aún volvieron del exilio están, no, es un problema de la sociedad, por lo cual no podemos ni debemos como sociedad permitir la impunidad total porque ya hay impunidad y por eso realmente es lo que queremos difundir y agradezco este espacio porque hoy día que no han criminalizado la lucha social cuando existen tres detenidos desaparecidos en nuestro país en democracia cuando se matan los trabajadores en sus reivindicaciones sociales como Rodrigo Sustena, Manuel Gutiérrez o ahora el 2015 Nelson Quichillao en movilizaciones por demandas salariales y demandas sociales entonces hoy día yo creo que el decir basta esta fue una señal y siento que aquí ha habido una gran ola de indignación y sabemos que estamos cruzados por muchas demandas pero la más ética la más que es urgente la base más urgente que tiene que ser verdad y justicia porque de esa base se parte con más seguridad a luchar por una sociedad mejor agradeciendo las palabras de Alicia la excusamos eventualmente va a tener que retirarse porque como han visto el panorama nacional está muy movido y ya tiene algunas funciones que cumplir dentro de estas reivindicaciones ahora disculpe pero siempre ha llegado muy poco serio pero realmente tengo un río con la dirección de la la Confederación de Trabajadores del Cobre y en este momento estamos tratando todo lo que sea ahora venía una reunión con los estudiantes de la Universidad de la Federación de la Universidad Católica siempre critico a los que sean antes pero hoy día no me voy por eso sino que realmente tengo que hacer así que mil perdones completamente excusada siempre pero ¡Gracias! ¡Ey!